Muy buenas, hola Hoy voy a presentar una rosa negra Con filo negro, interior de corazón en blanco Y panza blanca también, en esta ocasión tatuada Te quiero Ana, el día aniversario Mira que rosa negra, más bonita Bueno, como siempre, vamos a sacarla de su soporte Para moverla un poco Para que quizás sí la podamos apreciar un poquito mejor El tatuaje como siempre es perfecto Esta rosa con filo negro, corazón blanco Panza blanca ¿Qué os parece? Bonita, ¿no? Claro que sí Bueno, pues aquí os dejo esta creación Chao